Miren al acompañante, lo acompaña hasta el paisano, aunque me jueguen el tercio, hoy voy a comer marrano. Hoy van a comer marrano, espérate te lo explico, Gilberto coja este taco pa' que juguemos el chico, vamos a hacer este trato, porque usted no se atortola, yo le cuajo a usted el taco y usted me coge las bolas. Le voy a coger las bolas, porque juego con fortuna, pero lastimosamente usted no tiene sin una. Es que yo solo tengo una, saber que a uno le conviene, pero es que el buen jugador nada más con una tiene. Sepa hombre que yo Gilberto, soy de jugador calibre, yo le juego a las tres bandas, también juego estilo libre. Este juega tiro libre, espere yo lo descuadro, póngame usted el pasito, yo voy a jugar en cuadro. Es que usted sabe jugar, ya me hizo una carambola, pero píllese bien esta que salí se banda bola. Él la hizo banda bola, que buena que está la tanda, usted juegue melas libre, yo se las juego a tres bandas. Tú sos un mal perdedor, el chico se descompuso, yo apuesto que en el fichero vos me estás tirando chuzo. Yo nunca le tiro chuzo, porque me lleva el perrajo, ya le he pasado cuatro cuascas y este me dio con el taco. Está muy equivocado, adelantaste el fichero, con solo los carambolas ya mandaste al cantinero. Pobre este minisigüí, no le enseñaría el abuelo, soy el verraco jalando, metiendo y haciendo pelo. Metiendo y haciendo pelo, está muy equivocado, porque con minisigüí vos te quedaste enmesao. Él cree que estoy enmesao, está muy mal que se expande, por más chiquita que sea la mesa le queda grande. La mesa le queda grande, está jugando en la mesa, llamemos al garitero pa' que traiga otra cerveza. Ay, no traigan más cerveza, mejor que traigan muchachas, después es fecha la culpa que de pronto se emborracha. Que de pronto se emborracha, te supiste equivocar, la carambola está mala, pero yo aprendí a jalar. Este taca con la mala, y minisigüí se enoja, le tocaba con la blanca, pero me cogió la roja. Pero me cogió la roja, con ese verso me aburro, te equivocaste Gilberto, ahí estás sacando burro. Este juez sacó una bola, eso a cualquiera le pasa, yo le dije que saliera y este se fue pa' la casa. Voy a ponerle el efecto, pa' que salga bien bonito, y una sola carambola te haré en el sombrerito. ¿Qué me harán el sombrerito? Esa sí no es oportuna, yo juego tanto billar que hasta le hago dos en una. Te estás perdiendo Gilberto, y ya te veo berraco, y ya hasta dañaste el paño con la punta de tu taco. Es verdad que lo dañé, cualquiera se equivocaba, no con un que tengo en mano, sino con otro que apuntaba. Con otro que le apuntaba, Gilberto aún no ha salido, yo le hago la carambola si está para de corrido. De corrido no la sabe, muy bueno que lo sabía, y después le echa la culpa que la banda está muy fría, que la banda está muy fría.